Amigos y amigas de Meda Misión, nuevamente Salvador Luarca, corresponsal de este canal, les invito a ver otro pedacito de Guatemala, visitando el municipio de San Juan Cozal, Cunén y Nevada. Cataratas de Santa Abelina La Catarata de Santa Abelina, ubicada a 10 kilómetros de la cabecera municipal de San Juan Cozal, en Quiché, es una de las cataratas más altas de Guatemala, podrás apreciar una maravilla caída de agua cristalina. Cataratas de Santa Abelina es una de las más altas de Guatemala, su altura es de aproximadamente 100 metros y se localiza entre las montañas del Triángulo Ixil, frente a ella se encuentra un mirador donde se puede observar la catarata desde lo más alto. Detrás de las cataratas están las entradas de unas cuevas donde habitan las aves de especies. Consejo Distancia hacia la ciudad capital de Guatemala es de 268 kilómetros. Esperamos le haya gustado nuestro reportaje con Salvador Luarca, corresponsal de Megavision S.A. Córame, córame, que yo estoy herido del corazón Sé que te he fallado a ti Córame, que yo estoy herido del corazón